¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero sentir un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con dónde se encuentran todos los artefactos alienígenas de la semana 9. Hay 5 ubicaciones en total, así que quédense hasta el final del video para enseñarles esas 5 ubicaciones. Para nuestra primera ubicación vamos a tener que venir a esta zona exactamente, a esta gasolinera que se encuentra aquí. Y vamos a ver que el artefacto se encontraría aquí, justo a la mitad. Les enseño en el mapa exactamente y es aquí. Aquí tendremos la ubicación de nuestro primer artefacto alienígena. Vamos con los demás. Para nuestra segunda ubicación vamos a tener que venir a la antena donde se encuentra Rick. Es esta antena y vamos a tener que venir justo aquí para encontrar nuestro segundo artefacto alienígena. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Tendremos que venir a esta antena y aquí tendremos nuestra segunda ubicación. Para esta tercera ubicación vamos a tener que venir a la alameda flejida y vamos a ver que en esta casita tendremos nuestro siguiente artefacto. Tendremos que venir aquí y aquí lo encontraremos. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación. Es aquí. Aquí tendremos nuestro tercer artefacto. Para nuestra cuarta ubicación vamos a tener que venir a esta islita abandonada hasta acá. Y vamos a ver que aquí adentro vamos a tener nuestro cuarto artefacto alienígena. Les enseño en el mapa exactamente su ubicación. Es en esta islita de aquí. Nosotros venimos, lo tomamos y con eso ya estaría nuestro cuarto artefacto. Para nuestra quinta y última ubicación vamos a tener que venir a esta caballita que se encuentra aquí y vamos a tener que romper esta piedra porque se va a encontrar en el búnker secreto. Nosotros rompemos esto y vamos a ver que aquí tenemos nuestra quinta y última ubicación. Les enseño en el mapa exactamente. Es en esta zona. Con eso espero que hayan tenido todos los artefactos alienígenas de la semana 9. Espero que este video haya sido mucho de su ayuda. Ya saben que así les sirvió. Compártanlo con tus amigos para que también tengan esos artefactos alienígenas. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Bye.